Pensando en una personalidad Si de un ser que tiene Identidad propia, que responde a un yo Por lo menos debe tener algo de ego Este, que tiene intención Deseos, incluso preferencias Puede que hasta negativas Como el caso de Satanás O racistas, como el caso de Jehová Yo prefiero a los judíos, estamos hablando de una personalidad Ahora, cuando hablamos de Clalo Ahí no hay ninguna personalidad, Clalo llueve para todos Si es que llueve Y fluye por donde quiera Y no se da cuenta de eso Porque es su naturaleza acerca Es su naturaleza Entonces es simplemente la deificación De un poder, no podemos pensar que detrás De ese poder haya una entidad Que ejerza ese poder a voluntad Porque eso sería materializar a Clalo, reducirlo A un dios sencillo cristiano No, no, no tiene nada que ver con eso Es la descripción de un poder real de la naturaleza No de una ocurrencia humana Este Había otro tipo de dioses en el agua, si ¿Sería comparar esto entonces Con la Con el concepto de los botanes para los judíos? ¿De los? Titanes A eso iba precisamente Hay otro tipo de dioses De hecho, la mayor parte de esos dos mil dioses Cuando le preguntaron a los informantes Sobre todo a los mexicas Bueno, ¿y estos quiénes son? Dijeron Estos fueron hombres en sus tiempos ¿Ves? Porque en la teología mesoamericana Hay un principio Y es que Para que sea consciente Tiene que pasar por cuerpo humano Si no pasa por cuerpo humano No es consciente Por lo tanto Se les daba el nombre de dioses Teteo Los dioses A lo que hoy Llamamos santos Cada cultura ha tenido sus santos ¿Bien? ¿Sí? ¿También se quedan como psicologías? ¿No? Los dioses También hay atributos psicológicos Eso lo vamos a ver ahorita ¿Cómo que En otros? ¿Sí? ¿Así es? ¿Empeladores o...? No, no Emperadores no A santos De hecho Yo recuerdo por ejemplo En Anahuasin Que de emperador no tenía nada Fue un tipo pobre Que andaba por ahí Y demás Santos Gente que habían hecho buenas acciones ¿Los gobernantes o los reyes O como le denominaban? No No existía No era como en Egipto Que el No, no Si algún A Montecuzón A los pedrearon Sí Sí Y al otro A Wison Los merenaron En fin Si a Si algún gobernante Llegaba a la categoría A esa categoría Porque se lo ganó Pero el hecho de ser responsable O civil o algo así No No implicaba debilidad En absoluto Estamos hablando de una sociedad Donde no había reyes Para nada No existía nobleza En el sentido de la sociedad Del viejo mundo Pero para nada Ya sabes que No sé Un simple campesino Se destacaba en la guerra Y terminaba siendo general Y capaz que pasara a ser tatuani ¿Ves? Era otra forma De organizar la sociedad Sí ¿Este tipo de Retenciones De las deidades Parece que Un árbol sin Cristo? Mira Todos los pueblos Han tenido Una palabra Para Para respetar Para denotar El respeto A los poderes De la naturaleza Se presenten En una fuerza natural Impersonal O en una persona Un santo no es más que Uno por el cual fluyen Los poderes De la naturaleza ¿Ves? Entonces eso se identifica Pero no quiere decir Que sean seres Que existen Corpórea O en forma de alma En el cielo ¿Ves? Porque para empezar Cielo es una definición Demasiado antigua Para que sigamos Arrastrándola No se trata de eso Este Algunos Nahuales por ejemplo Llegaron a la A la categoría De dioses O de santos Algunos No estoy hablando de todos No se trata de cualquier brujillo Sino de uno que de veras Hizo cosas buenas Un informante Mechica lo dijo claramente Nuestros dioses Son personas Que han hecho cosas meritorias En su tiempo Por eso ganaron el título Pero es otra concepción Este Ahora Si ¿Ese tipo de energías También estaban entrelazadas De alguna manera Con el cuerpo humano Con la personalidad De los Claro Por ejemplo La fecundidad No solo es atributo De la naturaleza También es atributo De los seres vivos Puesto que son parte de ella Este Sin embargo No era una visión Naturalista del mundo No Esa visión es nuestra Es moderna Tampoco tenemos que reducir A los mesoamericanos La complejidad cosmogónica De aquel panteón A lo que hoy consideramos Ser la naturaleza No se trata de eso Hay poderes que exceden La naturaleza Te pongo un ejemplo El poder de construir Una pirámide Excede la naturaleza Yo no recuerdo Que la naturaleza Le ha hecho jamás Una pirámide La naturaleza ni siquiera Puede hacer una línea recta No le sale El ser humano Si puede hacerlo Entonces ese poder Lo excede Se trata de una artificialidad Y eso también fue edificado ¿Ves? O por ejemplo La propuesta de los nahuales De evadirse de la muerte Toda la naturaleza se muere Incluso la propia naturaleza Se muere Esa propuesta Es absolutamente Antinatural Y pretenciosa Va mucho más allá De lo natural Entonces no tenemos Que reducir tampoco Las deidades mesoamericanas A nuestros actuales Conceptos naturalistas Pues bien Este Junto con ese conjunto De deidades Que fueron personas En sus días Había otras Que representaban Les voy a poner un ejemplo La muerte ¿Cómo se llamaba La deidad de la muerte? Mictlán 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 ¿Qué quiere decir qué? El señor De Mictlán Literalmente El señor De Mictlán De Mictlán ¿Y en Mictlán ¿Qué significa? A ver Clán es un locativo De ¿Logar de? ¿De qué? Muerte ¿Mictlán es raíz de qué? Mictlán 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 Ya es una composición Que quiere decir Los muertos Mictlán Miqui Miqui ¿Qué significa? La muerte Morir Por lo tanto Mictlán Es el lugar Del morir El lugar De la muerte No específicamente De los muertos Luego No es el sitio Donde están los muertos Es el sitio Donde estamos Todos los que vamos a morir ¿Sí? ¿Y cómo sería El lugar De los muertos ¿Sí que valdría Por esas variantes En español? Sí se puede decir Obviamente El lugar De los muertos ¿Cómo dirías muertos? Depende Como los digas Mictlaca 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 Es un modo de decirlo Las personas muertas Pero los muertos En general Mimique Miquique Miquique Solo Ya con eso bastaría Para decir los muertos Y entonces ¿Qué locativo le pega ahí? Estoy componiéndolo con ustedes ¿Eh? Mictlaca Mictlaca No Este Otro modo de decir Los muertos es Mictlaca Esa le da nombre A la contraparte femenina De Mictlaca Que no es Mictlaca ¿Cómo es? Mictlaca ¿Qué quiere decir Técatl? Técatl Aquí se convierte en una T.L. Por cuestiones de Conovación de la palabra De formación de la palabra ¿Qué quiere decir Mictlaca? Teca Es un gentilicio Como azteca Como torteca Zapoteca ¿Qué quiere decir Mictlaca? Morador de la muerte El que mora en la muerte Es un contrasentido En español Pero para nada En Náhuatl Entonces El que vive la muerte Ese es un mixteca Y este ¿Y si igual Porque hay ya mujer Mujer que mora en la muerte? Femenino Señora Señora Por supuesto No es una contraparte polar Estas dos entidades Eran polarizaciones De la serpiente emplumada De que saco Porque mixtlaca ¿Qué es que saco Como patrón De los difuntos? Claro Claro Absolutamente Esta es otra cuestión Estamos hablando De dos mil Entidades Pero son entidades literarias En realidad Todo se resumía Y así lo dice Un informante mexica Todos estos dioses En el fondo Se llaman Quezacoat Y es el único Al que le decían señor Así dice el informante ¿Ves? Estamos hablando De una teología Que se desdobla Cuando es necesario Pero cuando No se resume otra vez Porque no tiene sentido Cargar tantos nombres Así que Cuando que saco Baja al inframundo Por los huesos De los antepasados Se desdobla Por supuesto En el señor Del inframundo Obvio No es que haya dos No es que haya Un descenso literal No es literal El mito ¿Y es igual Con el chilepostri? ¿Huichilopostri? 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 Ahora Hay una Diferencia Mira Huichilopostri Es el título divino De una persona Muy específica Quezacoat Es un título Más genérico Hubo varias personas Que tuvieron el título De quezacoat Y no hace falta A la persona Para seguir manteniendo El título de quezacoat Porque le daban nombre A otras cosas Pero en el caso De Wichilopostri no Wichilopostri si es muy personal Y fue un héroe No se De 1200 Cosas así Que llegó a A ser profeta De hecho se conservaban Sus huesos Entre los títulos Bueno de hecho Es un dios tribal No se Que me acuerdo Que Michilopostri Tenía algo de eso Es una deina Meramente tribal Es una letra Un prócer Cada pueblo Ha tenido sus próceres Y parece que Será así ¿Ese Wichilopostri Es el mismo De los ocultos O es otro? ¿De los quienes? De los ocultos Si Tenía un teomán O un cargador O una persona Que era medium Y que pasaba Su conciencia Por decirle Así que se llamaba ¿Cómo? ¿Le dio nombre a la ciudad? Tenosh Tenosh Es el cargador El Wichilopostri Si Yo leí Por otro lado Que era una Especie de Atributo Pero Enfocado Porque lo ubican Como el señor De la guerra Wichilopostri Voy a escribirlo Pero Ese no es Su principal Atributo Sino más bien Es una mala Interpretación De lo que En realidad Era una expresión Que Que quería decir Fuerza de voluntad Porque Precisamente Al ser el caudillo De una Peregrinación Que todos Los otros Saben Verdaderamente Tener Una idea Bien completa De Seguiría Para Y mucha Voluntad Y eso Metafóricamente Lo he llamado Una guerra Una guerra Florida El problema No está en la palabra Guerra Sino en la interpretación Que le damos hoy Ellos sin duda Le decían a eso Guerra Solo que tenían Otro concepto De la guerra Este De hecho Wichilopostri Que se compone Wichilin Wichilin Que significa que Colibril Y Opostri Que también se puede decir Por cierto Wichilin De una manera Un poquito más Seria Colibril Y Opostri Azurdado Algo zurdo Algo izquierdo Así que Directamente Colibril Surdo Ahora bien Como nombre Opostri Se puede desligar De Wichilin Y era una guerra Llamada Opopo Apocopada Como opo Pero cuyo nombre propio Era Opostri El zurdo Opostri Por supuesto El zurdo El izquierdo Ahora les quiero decir Que en la visión Mesoamericana El mundo Se divide en dos El área Clara A la derecha Y el área oscura A la izquierda Bien Este El área Del tonal Y el área del nahual El área de las cosas buenas Y el área de las cosas malas Obviamente Los grupos Para donde iban Para la izquierda De manera Que Wichilopostri No por gusto Es la deidad De lo que hoy Llamamos brujería Así es Y como tal Se desdobla Con el nombre De opo Y adquiere Otros nombres Como por ejemplo Amimith Que quiere decir Hola Hola onda de agua Hola También Sasacatl Hola onda de agua Si Amimith Onda de agua Sasacatl Tiene que ver Con sakate Tiene que ver Con sakate Sasacatl Red Red Que no hay matlat ¿Eh? Que no hay matlat Red Esto otra forma Matlat Otra matlat Sasacatl Sasacatl es una red Normal Burga De De Si Mamatra ya tiene El sentido también De retícula Y se aplica Lo mismo una red Que otra cosa Pero la sakate Específicamente una red Y también También le llamaba Mimish ¿Qué más? Mimish Siyush Siyuh Nel A ver Que me traduce Mimish Siyuh Nel Nel Verdad Mimish Le suena A michin Pez ¿Verdad? Se apopopa En nombre propio Y al duplicarlo Significa pescar Pescador Y Yuh Como viejo ¿No? Precioso Precioso Chutecuti También se llama Jugueteo Pero no quiere decir Que Chuh Signifique viejo Es un atributo No limita al otro Entonces El pescador Así como tiene La derivación De Matlati También Chuh De Quetzale No No Chuh Quiere decir Algo precioso Así de por cinco No es Quetzale Quetzale También significa precioso Sinónimo ¿Pescador De qué? De lo precioso De la preciosa verdad Estos Cuatro nombres De hecho Estos tres Específicamente Se relacionan Con el mar Y son un atributo De este cuarto Del lado izquierdo Del mundo ¿Ok? Porque habla De la profundidad Pasa y ponte como Entonces estamos hablando Ahora de algunos Nombres De Wissi Lopo También se le decía Tessawi ¿Sí? Tessawi Que quiere decir ¿Qué? ¿A veces te acuerdas? Espanto Espanto Fantasma Tessawi Fantasma Espanto ¿Qué es el lado izquierdo? Bien De una manera abstracta El mundo lo dividían Por supuesto Para donde quiera que te vuelvas Va a haber izquierda y derecha Pero No estamos refiriéndonos A la izquierda y derecha Relativas a la persona No estamos hablando de eso O a una cosa que sea Literalmente izquierda Y otra que sea derecha Si no es una decisión abstracta Del mundo ¿Eh? Y entonces esto tiene que ver Con esta tipo Claro Claro